Bienvenidos al taller de la Escuela de Aeromodelismo La Plata. Soy Jorge Gismondi, integrante y profesor en la escuela, y quiero mostrarles el tercer aeromodelo que construimos para las o los interesados que se acercan al taller y quieren aprender algo de aeromodelismo. En este caso, el tercero de los aeromodelos es una variación de este histórico Teniente Origone, que además lo muestro con mucho orgullo porque está hecho por mi nieto Mateo y un muy buen aeromodelista, como lo es también mi hijo Mauricio, que reúne una serie de características de un aeromodelo, y a este yo le hice algunas modificaciones al Teniente Origone, y lo llamé Sigma. El Sigma, como ustedes pueden ver, no tiene grandes modificaciones uno con respecto al otro, porque traté de mantener la esencia del aeromodelo escolar, del aeromodelo de introducción al aeromodelismo. Pero, si uno lo lanza a la misma altura, uno al lado del otro, el Teniente Origone vuela 100 metros, pongamos, y el Sigma vuela 200 metros, dadas los cambios en el perfil del ala, la disposición del grupo de cola, y algunos otros aspectos que explicamos cuando los interesados llegan a la construcción. Fíjense cómo está sostenida el ala de una manera que se puede separar una parte de la otra. responden a dos técnicas de construcción diferentes que practicamos con el vector y el omega, que son los primeros dos modelos que ya se los mostré, o si no, los pueden ir a ver a videos que están junto con este. Observen ustedes cómo se ve esta ala cuando termina su construcción. Es una estructura de diferentes partes, con vigas, costillas, largueros, y luego les enseñamos el revestimiento, que es lo que le da terminación. Y normalmente, ya con este modelo, podemos, en actividades que hacemos con otras instituciones, que la Escuela de Aeromodelismo tiene convenio, hacemos actividades en el campo para mostrarles cómo remolcarlos, cómo hacerlos volar, y aspectos que tienen que ver con la aerodinámica del aeromodelo. Si quieren hacernos alguna consulta, a nuestro correo electrónico escueladeaeromodelismolaplata.com y si les gustan estos videos, le ponen un me gusta. Me despido de todos ustedes. Soy Jorge Gismondi para la Escuela de Aeromodelismo que está en la Ciudad de La Plata, República Argentina, Ciudad de Diagonales. ¡Hasta cada momento! Gracias. 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 Gracias.